Quiero ser una vez, un día musé en una ciudad muy bonita, en Ceuta. Empezó la música, llegaron los niños y empezó el color. Y el color nos trajo mucha alegría, mucha diversión, pero también nos trajo mucho entendimiento, porque los artistas entendimos dónde fallábamos y los profesores también. Bueno, contactando con nuestros alumnos y poniéndonos en su lugar, nos conocimos mejor. Vimos que éramos uno más entre ellos. Y lo pasamos fantástico. Y los colores, aunque eran diferentes, se movieron para allá, lanzando, bailando y formaron un arco iris. Y entonces decidimos pasar el día junto al arco iris, lanzando por arriba, por abajo, dando vueltas. Y llamamos a los demás compañeros para que vinieran todos a disfrutar del arco iris. Todos juntos, después de haber disfrutado tanto, pues pusimos en común todo lo que habíamos aprendido y lo que habíamos sacado. Los niños empezaron a hablar, contando sus experiencias, que se habían divertido mucho, que habían hecho nuevos amigos, personas que realmente pensaban que no iban a encajar, pero en su interior todos fueron sinceros, amables, respetuosos. Con todo eso quisieron hacer una actividad de pintarse las manos de colores para que no se pueda ver. Pintarse las manos de color y formaron un arco iris con los colores de las manos. Y la actividad fue muy bonita porque los profesores habían comprendido, habían aprendido, que los niños no eran solamente rubios, morenos, altos, más bajos, sino que tenían muchas cosas dentro que hasta ese día no las habían visto. Al día siguiente, porque ya hemos cambiado de vía, los niños llegaron muy ilusionados, muy contentos y recordando mucho el día anterior. Corrieron directamente a cada uno de sus profesores porque querían volver a hacer algo nuevo, divertido y espontáneo. Tan espontáneo que los colores salieron solos de cada uno de las sillas y los niños se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo era posible que aquel arco iris que habían vivido se habían quedado ni ellos? Desde el momento en el que los colores se quedaron de las sillas, cada niño, en lugar de tener un cuerpo, era un color. Era un color, todos diferentes, pero que entre todos formaron un colegio lleno de muchos colores, lleno de muchas emociones y de canciones y danzas. Y de repente, todos se unieron y formaron un solo color. El que vieron que no había ninguna diferencia en ninguno de los aspectos y ninguno de los colores. Y ese color fue a los diferentes colegios de las ciudades y le dieron alegría, paz y cariño a todos los niños de Ceuta y del mundo. Gracias.